Me espero la mejor versión del casereño, más allá de que tengan apercibidos, de que tengan sanciones. Me espero la mejor versión del casereño porque entiendo que ellos ven como una ventaja la segunda plaza en el playoff. Es que el partido de la primera vuelta acababa de morir mi madre, fue dos o tres días después y el equipo lo notó. No creo que allí hayamos visto, no creo que el casereño se haya enfrentado al mejor Ceuta de la temporada en ese momento. Que estábamos muy bien, veníamos sin perder 12 o 13 jornadas, fue el primer partido que perdimos. No hay excusas, pero creo que el duelo por ahí afectó, como es lógico, a todos. La pregunta la tenemos que pasar a la inversa, ¿qué Ceuta se espera? Porque no va a ser el mismo Ceuta. Va a ser un Ceuta que está mejor anímicamente, a pesar de lo que ha pasado, se va a encontrar a un Ceuta muy reformado en su casa, con el calor de su afición. Y el casereño es un equipo, como casi todos de la categoría, que te mata a las contras. Con transiciones muy rápidas, fuertes defensivamente y transiciones muy rápidas. Y contra eso nos hemos preparado, ¿no? Al final creo que es la fisionomía más o menos de todos los equipos de la categoría. Muy sólidos defensivamente y con transiciones muy rápidas que, si tú no eres capaz de vigilar a sus descolgados, te lo hacen pagar. Ese es el casereño que nos vamos a encontrar, pero también es verdad que ellos, con respecto al partido de la primera vuelta, se van a encontrar a otro Ceuta. De la afición del Ceuta, jugándonos lo que nos jugamos, espero lo mismo, ¿no? Espero que hasta el pitido final nos estén llevando en volanda, porque yo creo que el primer gol lo tiene que meter la afición esta semana. El primer gol viene de parte de la grada y espero que estén a la altura como lo ha estado durante toda la temporada. Si al final ocurre lo que nadie quiere, pues tendremos que recomponernos, pasar ese momento de dolor, porque va a ser inevitable sentir dolor, pero tendremos que recomponernos muy rápido, pensar rápidamente en lo siguiente, porque lo que no puede ser es que hayan daños colaterales, ¿no? Tomarlo con normalidad. Sabiendo que va a ser muy difícil, que a todos nos va a doler y que va a ser un palo terrible, pero en el fútbol se gana, se pierde y se empata y entre antes aceptemos todos los que pertenecemos a esto, que esto es el fútbol, antes podremos recoger la ceniza y reconstruir con lo que quede, sin más.